Para que le siga bailando a la gente bailadora, pisteadora, salud sus amigos distintos ¿Quién soy yo para decir que no? Todas las que me conocen ya me tienen en la mira Tienen que yo me las lleve, se amontonan y se arriman ¿Quién soy yo para decir que no? A unas que les he hecho uno y a otras que les he hecho dos A toditas me la bailo, al ritmo de este cumbión Pero es que sus hermosas son todas que no gozar Hay que darle gusto al cuerpo, darle hay que disfrutar ¿Quién soy yo para decir que no? Dicen que soy un galán, es donde hay naturaleza De quien se haga del rocar, pues la que no cae y tropieza ¿Quién soy yo para decir que no? Todas las que me conocen ya me tienen en la mira Tienen que yo me las lleve, se amontonan y se arriman ¿Quién soy yo para decir que no? A unas que les he hecho uno y a otras que les he hecho dos A toditas me la bailo, al ritmo de este cumbión Pero es que sus hermosas son todas que no gozar Hay que darle gusto al cuerpo, también hay que disfrutar ¿Quién soy yo para decir que no? ¿Quién soy yo para decir que no? Y seguimos avanzando por ahí con el ritmo Movilito por ahí sus amigos distintos de Tijuana en esta noche Gracias por los aplausos, muy poquito pero sincero sus amigos distintos de Tijuana